La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que Jean-Alain Rodríguez es un imputado para ser asesor del sistema penitenciario. Su reacción es luego de que el ex procurador, acusado en el caso Medusa, se ofreciera para ayudar a terminar la cárcel Las Parras. Poner a Jean-Alain a asesorar el sistema penitenciario sería como poner a Quirino a dirigir la DNCD, dijo Jenny Berenice.